Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y ocho posters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Lo primero, entregaros... La mejor revista para mi gusto que hay de cine. ¡Ay, qué bien! Están de 25 aniversario. ¡Ay, felicidades! Agradecerte el saludo que nos dedicaste, que ya lo hemos subido de más. Darte las gracias y daros la enhorabuena por la serie. Muchas gracias. Y lo primero, preguntaros, para quien no sepa de qué va el gobernable, que vaya a encontrarse con la serie, entre a Netflix y diga, voy a ver esta serie, ¿qué se va a encontrar en un gobernable? ¿Pina, don? Mira, te voy a decir, cumple con lo que estás esperando de una serie de Netflix, que es lo principal. Es una serie donde vas a ver a un México tal cual es, un México crudo, con sus riquezas, con su maravillosa cultura, con las cosas tan maravillosas que tiene el país, pero también con ese contraste de pobreza de un lugar completamente marginado y cómo se conectan esos dos, que se me hace muy interesante. Habla de familia, habla de traiciones, de corrupción, desde luego, que creo que en todas partes hay corrupción en cualquier gobierno, ¿no? Es una serie, viendo el primer capítulo, casi parece que va a ser una especie de House of Cards, pero de repente las cosas cambian por completo y se convierte en una suerte de mezcla entre el fugitivo y 24, la acción, thriller, ¿cómo se ha trabajado eso? Porque no es quizá lo que más estamos habituados cuando nos viene una serie de este estilo de Latinoamérica. El público español no está habituado a ver eso, ¿cómo ha sido ese trabajo, ese género? Es que sí parece como que todo se enfoca a que fuera como un House of Cards, pero se me hace muy interesante ver desde otro punto de vista esta historia que se va distorsionando y que terminamos aprendiendo mucho de no nada más de personajes, sino de los lugares en comunes que tenemos todos, ¿no? Como ciudadanos del mundo, pues. Y el personaje de Emilia, lo que yo interpreto, de una primera dama que desde su lugar de poder no pudo hacer nada, sin embargo, ahora desde otro lugar va a tener que cambiar las cosas desde donde está, siendo fugitiva. ¿Cómo ha sido trasladarse aquí, segundo trabajo, si no me que uso, en una serie que ruedas en Latinoamérica? ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Ahora que estamos viviendo casi un éxodo de actores y actrices españoles a Estados Unidos y a la Antigua América a trabajar, ¿cómo ha sido esta nueva experiencia? Pues para mí ha sido una experiencia increíble. Me he encontrado con un grupo de compañeros, de actores, grandes actores, pero bellísimas personas, que facilitan mucho el trabajo por complicado que haya sido estar viajando de un lado para otro y ajustándonos a un plan de producción bastante complicado. Con una sensación de estar haciendo algo muy grande, pero no por la pretensión ni porque tuvieras en mente que era de Netflix ni nada, sino por lo que se estaba contando y sobre todo por cómo se cuenta, que pese a saber cómo son los guiones y cómo se desarrolla, una vez que lo he visto ha sido como ¡guau! O sea, me ha sorprendido mucho y como experiencia personal enorme y profesional de las mejores de mi carrera, sin duda, por la necesidad de la mejor. Ya para terminar, siendo Netflix, siendo una serie, es consciente uno cuando trabaja en un proyecto, así que el día que se estrena la serie está disponible en 190 países al mismo tiempo, que tiene esa llegada que no hay que esperar tres meses para que llegue a España o otro mes más para que llegue a Estados Unidos, sino que de golpe 190 países pueden ver ingobernables. Pero ¿sabes qué? Que también es importante saber que Netflix no hace eso todo el tiempo, ¿eh? Por lo general lo hacen por territorios y a ver cómo va funcionando. Esa es la fe que le tiene Netflix, que le ha tenido Netflix a Ingobernable desde un principio, desde haberse cambiado para hacerlo en Estados Unidos, de haberse quedado conmigo sin cambiar de actriz, de superar todas las adversidades y encima de todo lanzarla como cualquier, como House of Cards, o como, es más, ni siquiera sé si House of Cards lo lanzaron al mismo tiempo en 190 países, pero esto habla de la fe que le tiene Netflix a Ingobernable. ¿No da un poco de ganas, hijo? ¡Mucho! No sé a ti, pero... Sí, no, no. Es que en el momento, yo te digo, no eres consciente, no lo piensas, pero luego una vez que te ves ahí y ves los capítulos dices, ¡guau! Esto lo están viendo en muchísimas partes del mundo. Pero te deja una sensación como muy buena porque dices, estás contando algo de México con la problemática más o menos muy paralela a lo que puede estar pasando allí ahora, pero también cuenta cosas que en Italia, en Francia, en España, por supuesto, te puedes sentir reflejado o puedes tener curiosidad por cómo van a pasar a lo largo de los episodios estos personajes, ¿no? Y es muy bonito eso. Pues muchísimas gracias, muchísimas gracias por la serie. Gracias. Gracias y feliz 25 aniversario. 25 aniversario, gracias.